Muy buena a todos, aquí perseguimos con el X-Player Dark Souls, Blue Pared to Die, la aventura es Tepaki, la no-muerte elegida. Ya hemos ido para volver, para recargar nuestros fracos contra el jefe, nos encontramos un ascensor ahí al lado. El primer ascensor este que no funcionaba, ahora funciona, y aquí estamos aquí abajo. Y hemos ido a otra zona. Y ya que esta zona nueva, pues empezamos a grabar aquí. Esto... La escalera. Para subir. Eh... Ahí debes peña. Hay un objeto. Tuu... Pero es que es mudo. Es fechazo. Exacto. Alma valiente. Oye. ¿Eso qué? Una puerta. ¡Eh! Coño, me ha asustado. ¿Una puerta qué? Una puerta de humo. Sí, pero ¿al dónde? Supongo que tendrías que ir por ahí antes de caerte. En el capítulo anterior. No te has visto. Sí. Tampoco que tú hiciste un atajo... Extraño. Vale. Vamos a dejarlo... Así. Un tan extraño. Uy. Se ve una mierda. Para que te caiga. Se ve menos con la comunión de garlic. O sea, macho. Estoy tirando por todos lados. No sé por dónde coño voy. Voy como un pollo sin cabeza. Vámonos. Cofre. Creo que ahí era el ascuas... Grande, tío. Puede ser. Yo que sé. Sí, ascuas muy grandes. Estoy pillando cosas por todos lados. No sé de dónde coño voy. Y esa sirve para llevar la arma de más 10 a más 15. Ahí no hay camino. Ahí te despeña y te revienta la cabeza. Mira, pues aquí estaba el asco. Que no sabía yo dónde estaba. Ha habido un déjà vu. Tú me tiras por aquí, ¿no? Y puedes subir, y por las caderas, tirarte. Es lo mismo. Y por aquí. Hay una aneja blá esta, ¿no? Sí, ¿eh? Te lleva el camino de verdad. Después de tu camino. ¡Oh, hay un bicho! Opa, esa cura la poción. Y está el bicho ese que tiraba la cabeza, que no sé dónde está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver, el guardrazo no me ha dado. Está copiando. No tiene modales. Hay una cabeza. Si, pero si no te acercan, si. Hay un bicho. Hay una cabeza que reviente primero. Yo lo hago yo así. Trampa. Que no se que haya atascado. Y... ¿Tú has venido para ahí detrás? Podemos atravesar la niebla. Deja... 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 ¿Vale? Aro... Deja... 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 ¿Qué hace? ¿Qué hace? Salta Te has cambiado de escudo Muerte Me he tocado Trozo de taita Y ahora me encanta a mano Tranquilo, asqueroso ¿Para qué van a hacer? Vamos a dejar el cofre Y ahí está Fuera Fuera Ahí está Ahí está Siguiente Ah, aquí está la marquita que yo estaba buscando Ah, ahí está Beatriz La brúa Vamos a ver, a Beatriz Bueno, para el jefe este Esto no hace falta, ¿no? No, he echado realmente objetos En el frasco para guardar Y me quito esto Me quito el anillo del pacto de Artorias Para cruzar el abismo Y ya está Ya está Ah, va Como su puta madre lento Pero si no Me curo antes Eh, puede atravesar la niebla perfectamente No pasa nada Yo me curo Vamos a ver qué hay Conmigo, Beatriz Escaleras Beatriz, no hará Kamikaze, ¿no? Ya está ¿Vas a empezar a atacar? Habrá un Un de esos calaveras De esos cerca Que se ha emocionado Esto, Beatriz Porque cuando ya Le parecerá correcto Bajará, supongo No, ni la escucho Vamos Esto es largo, ¿no? Sí Uh, ya no veo ¿Me dejo caer? Sí Abismo Ah, vale Y para esto el anillo, ¿no? Sí Para que no te mate Exactamente Oh, mira No quita vida Que raro Pues que es el abismo Bueno, ¿y ahora qué? Ahora tenéis que Ver Donde aparece el rey Ahí está el rey ¿Y ahora qué hago? Pues a matarlo Está más lejos Es que, pfff Sí, sí Sí, sí Uy, sí, quita una mierda, ¿no? Ah, sí, a ver, sí Ya, apareció otro rey ¿Qué coño haces, tío? No sé Se ha quedado ahí, piña ¿Cuánto pueden salir? ¿Cuatro o no? Creo que el máximo era seis ¿Qué coño haces, tío? ¿Qué coño haces, tío? Deberíamos haber bajado contigo Pero se ha distraído Ahí hay otro Es que la Beatrice Ase que baja Ase que baje la vida De la barra gigante Y ya está, ¿no? Sí, básicamente Es que Beatrice La dispara a distancia Porque para ser maga Bueno, bruja Ahora veo tres Ahora veo tres Hombre, si te sirve de consuelo Si se ponen juntitos Hace más daño Y un golpe Sí, me ha quedado los dos, ¿no? Sí Con ese rayo El rayo lo hace Pero tiene una estabilidad tremenda Ya lo veo Se ha quedado Arriba La cabrona Yo creo eso Yo creo que se ha visto Un enemigo Y C Y se ha quedado Pegando al enemigo Oh, no 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 pasa nada Si voy a dar los botones Vale No 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 Ya estoy con eso Pero se me no lo invoco Por culo Es bastante bueno Porque cuando está Que sí No, no Pero digo Cuando está Que sí Dispara flechas Y esas mierdas Lo que tú quieras Pero yo no la he visto Bien Y ahora tiene que buscar Una hoguera Ahí está Aquello, ¿no? Y eso que he visto Allí Ahora sí Habrá No sé Habrá sido Yo qué sé No sé Exactamente Habrá sido una tontería Lo que sea Mira, aquí la hoguera Si brilla, ¿eh? No, como nada Que está eso Ahí solo Pues yo que me mareo Entiendo, ¿no? Sí, esto es para volver No sé si les he dado otra cosa Oh, mira Oh Fuerza, ¿no? A ver A ver Vale, ya he visto Las hachas Uy Vamos a subir fuerza Por uno No hace 600 daños Por golpe No me va a gastar Un poquito De alma, ¿no? ¿Cuánto es Siguiente nivel? Es 53 ¿Qué pasa si llega Con las que tengo, ¿no? Prueba Es que para los poquitos Que ha quedado Digo, ya Ya se le Sí, sí Se le sube, coño Para que, claro Aquí te dan Armas de nivel bajo Como se puede ir Desde el principio Más o menos Toda dice Ya sé Vamos a ver Con esta Ya está No Con los pelos Pero vamos Que va a llegar Vale Vamos a gastar Las chiquitillas Estas Pero no tiene mierda En inventario Es verdad Es mil Ah, sí Pero para tener Menos tonterías En inventario Sí, sí, sí Y una de estas Yo creo que ya Sí, ya sí llega Oye, 506 Y prácticamente ya está Sí Ahora es cuando En el juego normal Te va al juego final Pero tendría que Ahora voy al DLC Y ya está Exactamente Y después del DLC Ya se va al juego final Sí Porque si va al juego final Directamente va A partir Bueno Es donde estaba la hidra Del bosque Vale Bueno, pero ya que estoy Me voy al principal Me pongo 20 frascos Ya que está Para usarlo Pero no es desgracia Coño, pero son 20 frascos Coño Pero es gracioso Se me ha que digo Eso A ver Como sería Lo más cercano Al bosque Pues Podéis Por esta Bartoria O esta Bartoria O Bartoria no Del Javel O La parroquia Pues el bosque Como tal Pues la parroquia ¿Eh? Esto es la parroquia ¿Eh? Sí Que no está el herrero Me puede dar agua Ya que está No lo va a usar Pero se lo puede dar Y Andrés se pone contento Que eso siempre mola Hostia, me quita el anillo ¿No te la queda? No No, la otra la queda Ahí tiene un pie Aquí está A ver Ya está Ya no tiene pie Ya no tiene pie Si pasa algo Esta es la hogra Más cercana Andrés Mafrín Es un regalito Para ti Noto No tiene pie No hay No hay a todos los demonios titanitas que hay. Si quisieras mejorar un arma de jefe. Puedes ser los que te dan titanitas demonios, no es por otra cosa. Era por el de este a la derecha pegado, ¿no? Sí. Está conmigo. Pero ya ves tú. Es más el susto que el daño. ¡Coño! Me ha veneno. Creo que el primer jefe del DLC este es veneno. O te intoxica, no lo sé. Por aquí, ¿no? Sí, sí. Sí, por ahí. Ah, por detrás. Por aquí, ¿qué es eso? Por aquí, ¿qué es eso? Por aquí, ¿eh? Por aquí, ¿eh? Sí. Por aquí, ¿eh? Sí. Únicamente cuando encontraba las escaleras extrañas, los puentecitos y esas cosas. ¿Por abajo? No me acuerdo. Yo creo que es por abajo. Como tienes que bajar, supongo que se va lo más abajo posible. Sí. Sí, era ahí. Ahí está. Ahí está la hidra. Ahí está. Ahí está los goles en estos de cristal. Ya no hay hidra. A ver, ya. Por si... Y por ahora tengo que tirar... Ah, para la parte que hay que desbloquear el bicho que es, ¿no? Exactamente. Para el hoyo. Pues... Son mucho más débiles... Que los de cico. ¿Dale hace cuánto dura? ¿Con una zona normal? Tiene... Tres zonas. ¿Y jefes? Primera zona. ¿Y jefes? ¿Y jefes? Tres zonas. Sí, tres zonas. ¿Y jefes? El jefe tiene el primero, el segundo... Cuatro. Cuatro jefes. ¿Aquí? Sí. Es que estaba el agua tan cristalina... Que digo... A ver si no tiene suelo. Pero sigue siguiendo... La pared... Hasta llegar al hoyo. Tienes que ver una nube negra. No se verá una nube negra. Eso, ¿no? No. Ahí está el otro. Eso es el otro. Sí. Ve la nube... Negra. Una pelota. Se supone que humo negro o algo así. Una pelota. Eso es un cofín. 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 Y te voy a preguntar... ¿Qué será eso? Lo he pasado. Agújero negro. Agújero negro. O. Nunca contaban con el teletransporte Jardín del santuario Oh, ya hay niebla Ya, el tirón empieza fuerte esto ¿Y hay un pepe? Esto es que empieza fuerte Ah, tiene X medio fraco Pues... Algo que tiene ya un pepe ¡Ole! Has cortado la cola Tu pasillo por moverse No sé, cada tenuera que le he quitado, ¿no? Es minifacero No te voy a volver a meter esto, ¿eh? Ahí Ahí Si, vamos, aquí me ha dado donde le he cortado la cola Un ratito Que envenena Oh, dentro sí, ahora Fuerte Guaja Fuerte Delante el jefe ahí, las narices No, pero que más quebrate Un poquito de vida Que no No te has quitado No, tampoco Aquí no Aquí no Es un minifacero Ahora no hay guardia No me acuerdo Qué se podía hacer con su alma Alma Realmente no me acuerdo de donde ha venido, sinceramente Como ha estado dando vueltas y eso Mira va por un lado, si hay hoguera pues va para el otro Vuelve por ahí, porque es más bonito a la puerta Creo que venía de ahí Si por aquí ha venido No se, yo creo que era por otro lado Yo que se Si por aquí ha venido Que mareo A cuanto cuesta 25.000 Este es el primer jefe del DLC Que si te pasa No recuerdo que era si te pasa algo Vale Aquí aparecen dos jefes de eso Para matarlo Creo que si te mataba El jefe realmente Del Del DLC En si El objetivo del DLC Creo que Está apareciendo Para que te Y luchas a la vez Y Y Cantuario de Ulacil ¿Otra hoguera? Si Y la hoguera regalan No? Creo que esta es la hoguera del teletransporte Si no fijan No hay enemigos Oh Bueno Bueno Mira a esta ¿De qué edad Has venido? Has venido? Tu sent es Muy human Pero no Intolerable Ah Ah Princesa Dusk Savior Tu aura Es precisamente Como ella Describió No Desc Te 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 Y así me preguntaré, ¿couldes que tú más más jugaste a la salvación? Gracias. Soy Elizabeth, guardia de este Sanctuary. Es algo de la madre de la princesa Dusk. Voy a ayudarte a ti en mi parte, porque soy una con los hermosos de Orosiel. ¿Esto lo hace más fuerte en armas? En la que tú tienes no. Se aplica rayos y hace daño más daño de rayos. ¿Pero que yo no se puede aplicar a ninguna resina? Me parece que no. Pues compro una. Bueno, tiene en el inventario. Vamos a comprobar, ¿no? Pero me parece que no, porque... Ya es arma especial. Y hacer arma especial... En la botella. Ahí. No, ¿eh? No se puede usar. Que ya es demasiado poderosa el arma, pues entonces... No te puede aplicar rayos. Y la arma elemental tampoco se puede aplicar... Otras cosas elementales. Pues creo que aquí está bien el vídeo. Sí, para que después empecemos de verdad el delicte. Este ha sido... El aperitivo. El pequeño aperitivo. Pues dale al like, suscribiros y nos vemos en el siguiente. Nos vemos en el siguiente capítulo de Tarsu. ¡Adiós!